¿Qué es la importancia de prevenir y concienciar a toda la población? Con respecto a la salud auditiva. La salud auditiva es un proceso en el cual tiene que estar correctamente la parte fisiológica y que de ella depende oír y de ahí la comunicación que se desarrolla en el lenguaje. Son dos diadas que no se pueden separar y que tienen que estar en forma correcta a cualquier edad.